El tema que vamos a hablar hoy son las universidades más acreditadas de Manizales. Para esto estamos hablando con Julio Norosco Espina, jefe de la oficina de evaluación de calidad de la Universidad de Caldas. Le vamos a realizar dos preguntas. La primera, ¿por qué es importante la acreditación de las universidades? Y también, ¿por qué es importante la autoevaluación en las universidades acreditadas? Bien, tanto a nivel institucional como a nivel de programas. La acreditación de alta calidad básicamente es una consecuencia de un proceso de autoevaluación. Y el beneficio real, digamos, del tema del programa o de instituciones estar acreditadas es el ejercicio de la autoevaluación. ¿Y básicamente por qué? Correcto. A ver, lo que pasa es que cuando uno evalúa las condiciones mínimas, pero no existe el término como tal en la norma del Ministerio de Educación, pero uno lo puede asumir de esa manera. Sí. La tasa de evaluación es exitosa, la tasa de excepción es baja, ¿sí? Aspectos como esos son los que el Ministerio valora a la hora de analizar cuando un programa realmente se dice es un programa de altísima calidad. A las cuatro, a las cinco, son las cinco. Amigos, hemos llegado al final de esta entrevista con Julián Orozco Ospina, jefe de la Oficina de Evaluación Académica de la Universidad de Caldas. No se los olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Twitter, como arrobalapatriacom, Facebook, YouTube, como La Patria Manizales. Y si quieren encontrar esta transmisión, en Spotify, como La Patria Radio. Hasta la próxima. Muchas gracias.